Mientras degusta una taza del café carta de amor a El Salvador, de su propia creación, el salvadoreño Roberto Salaberría muestra una satisfacción que solo un auténtico gustoso del popular grano puede entender, al tiempo que manifiesta sus ansias y expectativas por un próximo viaje a China. El café que le deleita, cuyo aroma invade con fina sutileza la estancia en la que se degusta, fue cuidadosamente seleccionado de las seis cordilleras de El Salvador y más que una bebida, es un homenaje a su país y una declaración de amor por el café que ha marcado su vida desde la cuna. Propietario y gerente general de la Corporación Salaberría, dedicada a la producción y comercialización de diferentes tipos y variedades de café salvadoreño, Roberto Salaberría participará en la sexta edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés. Entendemos que China es un país tan grande que toda la producción de nuestro país y creo que toda la producción de Latinoamérica no sería suficiente para poder complacer al gusto chino y complacer al mercado chino. Así que mi misión es no solo para Roberto, pero como país, abrir puertas, tratar de ver si rompemos esas barreras y conocer culturas y poder abrir camino. El evento, que se celebrará del 5 al 10 de noviembre en la ciudad oriental china de Shanghai, representa una oportunidad dorada para él y los cafezazos que llevará para conquistar el paladar chino. Se espera que los números vayan al alza conforme se profundice el intercambio comercial entre ambos países y se consoliden las exportaciones de café de El Salvador al país asiático, luego de que la administración de aduanas de China autorizó a 13 empresas salvadoreñas para que pudieran exportar café al mercado chino, entre ellas la de Salaberría. En realidad, ¿cuál es el mejor café? El que a ti te guste, el que tú lo disfrutes. Pero El Salvador sí tiene un café con un sabor muy agradable, que creo que entre más personas lo descubren, lo van conociendo, se van enamorando de él. Salaberría considera, además que la participación en la CIE, marcará un momento crucial en su carrera como cafetalero porque llevará no solo café de calidad, sino también una relación sólida con socios chinos, que quiere afianzar aún más y cimentar para que rinda frutos por muchos años. El café es históricamente uno de los principales productos agrícolas de exportación de El Salvador. De octubre de 2022 a agosto de 2023, el país centroamericano ingresó por la exportación del grano más de 137 millones de dólares, según datos del Instituto Salvadoreño del Café. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua. Amén.